¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque Microsoft quiere recuperar la saga Fable para Xbox. Sharon Loftis recuerda que tienen un proyecto en marcha y que adoran a la IP, lo cual la cancelación de Fable Legends, que fue un golpe duro para todos aquellos fans del universo creado por Lionhead Studios, y además dejó huérfanos de noticias a los que buscaban algún tipo de novedad sobre sus títulos, ¿no? Pues bueno, atentos porque ahora Sharon Loftis, la mandamás de la división Xbox, ha hablado con el portal norteamericano GameSpot sobre Fable y dice que está muy cerca de su corazón, que de hecho es una de las principales razones por las que fue a Inglaterra y fue la de trabajar con Fable 2, ya que, pues bueno, le encanta. Dice que adora la IP, que no puede hablar ahora sobre lo que hacen o lo que no, pero si tuvieran la posibilidad de volver a Albion, pues lo van a hacer. A ver, recordad que no es la única vez en la que desde Microsoft se ha mostrado interés en recuperar la saga, pero de momento no pueden decir nada. Ahora os toca a vosotros hablar, ¿os gustaría que recuperaran la saga Fable para Xbox One? Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comparte la información, y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!